Un año, cinco meses y siete días han pasado del diagnóstico positivo del primer caso de COVID-19 en Cuba, 515 días del reporte de la enfermedad en Cienfuegos y más de siete meses del cierre total de muchas de las instalaciones públicas. Menciono estas cifras como muestra de una nueva normalidad que resume perfectamente la lucha diaria de muchos. Cuando suman más de 35.000 contagios por la enfermedad en el territorio y más de 200 muertes, los números pasan a marcar realidades mucho más crudas que solo el paso del tiempo. En el mes más críticos del inicio de la pandemia en el territorio, el personal de salud se ha enfrentado a extensas jornadas y protocolos interminables como única arma en medio de una lucha ciegas sin término de expiración. Está además creer que la COVID-19 desaparecerá de nuestras vidas con la misma facilidad con la que hace dos años se diagnosticó el primer caso en China. A este hecho inicial le sucedieron interminables horas de esfuerzo médico y gubernamental en este país asiático que hoy enfrentan la segunda ola de la pandemia. Y es que este escenario epidemiológico no solo se repite en nuestro país por la existencia del SARS-CoV-2 y la lucha contra lo que implica la enfermedad, sino que resulte ineficiente cualquier estrategia cuyos puntos básicos no incluyan la gestión gubernamental, la asistencia médica y la responsabilidad ciudadana. Durante más de un año se enfoga mantenidos medidas restrictivas en todos los sentidos. Hablamos de aislamiento social, de los ya habituales pasos podálicos, del uso obligatorio del nasobuco y las limitaciones de movilidad, por mencionar alguna de las acciones implementadas. Sin embargo, ninguna de ellas evitó el despegue actual de las estadísticas de positividad. Cien fuegos era noticia hace ocho meses, cuando por casi diez días seguidos autoridades de salud reportaban la ausencia de enfermos por coronavirus. Ahora, con más de 8.000 casos activos, 868 controles de foco y cinco eventos en actividad, la provincia se convierte en el epicentro de la pandemia de la COVID-19 en el país. Si las medidas restrictivas han mantenido la línea inicial, las estadísticas contribuyen al pronóstico de posibles escenarios y la asistencia médica no ha cesado, ¿cuál fue el factor que precipitó el cúmulo actual de contagios? El contexto aparentemente de normalidad durante los primeros meses de este año condicionó el espejismo de total control sobre una enfermedad cuyos niveles de propagación han desmantelado sociedades enteras. Se hizo común carecer del grado de percepción de riesgo en días festivos, en el acontecer diario y en los modos de vida de cada ciudadano. A esta costumbre se le agregó el sentido de lejanía con el que se miraba el peor de los escenarios posibles para Cienfuegos. En las actuales condiciones no basta con estrategias protocolares ni con el desgaste médico en todas las áreas de asistencia. Hay que unificar esfuerzos que aseguren la efectividad real de cada procedimiento implementado y fortalecer la percepción del peligro como consecuencia directa de la transmisión comunitaria que experimente el territorio. Cienfuegos necesita la ayuda de todos, sin excepciones. De esto depende la incorporación a una nueva cotidianidad que, lejos de ser normal, garantice otra vez el bienestar óptimo de los ciudadanos. Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.